hola mis amores bienvenidos nuevamente a mi canal me da mucho gusto que estén aquí hoy en este día antes de continuar con el vídeo no se te olvide suscribirte a mi canal para convertirte en parte de mi familia y también no se te olvide oprimir a la campanita para que te llegue notificación cada vez que subo un nuevo vídeo bueno como vieron en el título obviamente les voy a compartir lo que llevo de mi bolsa y esta es la bolsa que les voy a demostrar es de la marca coach está súper súper preciosa fue un regalo de una amiga mía muchísimas gracias que dios te bendiga y te lo multiplique con muchas bendiciones yo cuando la vi les juro que me enamoré de esta bolsa está súper preciosa y linda comenzar obviamente como la mayoría de las bolsas coach tienen el accesorio las bolsas que le puedes agregar esto para ponértelo sobre los hombros y a mí me encanta eso porque yo soy del tipo de mujer que me gusta traerla en la mano o aquí dentro del brazo así es que siempre todos nos llevo esto en la bolsa por si vamos a algún lado y ya me canso y ya no la quiero traer en la mano siempre traer esto conmigo ok para comenzar aquí enfrentito tengo este palm yo se lo agregué este también fue un regalo este es de la cara de un gatito está súper súper hermoso y lo quise agregar para darle ese toque como de invierno ya ven nada muy fuerte como si fuera verano primavera obviamente y luego este llavarito que aquí viene nomás dice coach y este ya había venido con la bolsa todo el hardware todo esto es en el color oro al igual que el zipper y miren qué belleza súper súper preciosa esta bolsa mírenla por abajo muy muy bella me encanta me encanta me encanta creo que es de mis más favoritas bolsas que tengo ahorita hasta el momento cuando abres el zipper así es como está por dentro déjeme y saco las llaves para poderles enseñar bien estas son mis llaves y aquí nomás le había agregado yo este palm rosa también que le pude haber puesto acá afuerita pero lo traigo por ahora con mis llaves y así es como está por dentro de la bolsa todo a mí me gusta traer todo lo más organizado que pueda pero ya ven al final del día a veces termina un caos primero traigo esta liga para el cabello porque a veces me canso traerlo suelto luego tengo esta pluma muy bonita en blanca pero acá arriba tiene diferentes colores y dice ru de parís y tiene estrellitas y todo está súper bonito también llevo una libretita por si tengo que anotar algo y esto es de la bella y la bestia miren qué hermosura y esta pluma con un osito esto escribe en negro aquí siempre la llevo y luego así es como están las hojas por dentro bella luego tengo aquí este antibacterial que es de bath and body works y llevo el frasquito que es de twisted peppermint que huele delicioso este invierno me obsesioné con ese olor y como pueden ver acá atrasito también tengo la vela y fue de la misma colección luego tengo este estuche o cajita pequeña que dice french kisses besos franceses y aquí adentro dice enjoy the little things que disfruten las cosas pequeñas aquí puedes poner un fresquito como de los de los pupilentes o cosas así yo lo que hago al final del día es que me puedo quitar los anillos y allí están porque a veces ya cuando vienes de algún lado ya hasta te quita los aretes o anillos hasta un collar y aquí los pongo yo y así no se me pierden fácilmente o no ando ay no se me van a caer de la bolsa o que andan sueltos me entienden es que este viene muy es muy práctico no tengo esta bolsita que dice si la corona te queda este crown fits y es de la marca juicy couture que acá adentro nomás tengo los pinceles que me gustan mucho para aplicarme el maquillaje y están en el color oro y rosa muy muy bonitos ya los he usado múltiples veces los he lavado y no se me han hecho nada pero me encantan porque también vienen en esta bolsita muy compacta y no ocupa tanto espacio dentro de mi bolsa pero muy muy buenos me han salido luego tengo mi bolsita de hard candy y aquí llevo todo mi maquillaje rápidamente les voy a enseñar todo tengo el wet and wild eyeliner delineador para los ojos en negro mi rímel favorito de tartiste en black un espejito de hello kitty con un peine luego tengo mi polvo de l'oreal to match mi marca favorita y el polvo favorito mío luego tengo estas sombras que son de essence all about roses este lo conseguí en miren qué bellos colores estos los puedes usar de algo muy sencillo a un smoky preciosos luego llevo este gloss para los labios de tu face de sweet peach miren qué belleza de arriba me encanta ese color luego tengo el delineador para los labios de jordana en pink love un corrector para los ojos de wet and wild este color es en miriam tony me encantan estos correctores luego tengo el bronzer que es de tu face este también lo puedes usar hasta como sombras y gustas este fue un regalo gratis cuando hice cierta cantidad de compras allí y luego tengo este labial que te aumenta los labios y se llama pal and love de wet and wild y es en el color love 955 b y me encanta es algo muy sencillo y le da un poquito de color a tus labios y luego así es como está por adentro nomás dice heart candy luego aquí tengo el perfume la loción de twisted peppermint la fragancia y estos dos son de bath and body works vinieron en un set en una bolsita pequeña con otras cositas y este olor fragancia me encanta me encanta así es que los traigo conmigo siempre luego tengo mi cartera que también fue regalo que le va a la bolsa como pueden ver súper súper preciosa y aquí adentro nomás llevo mis tarjetas luego aquí llevo dinero en efectivo y aquí está el lado para las monedas del cambio muy muy bonita y como les digo pues son idénticas preciosa luego llevo esta bolsita pequeña viene con el clip o lo puedes poner como en tus llaves yo aquí adentro nomás llevo mis audífonos algo sencillo porque a veces quiero ir música o algo y no lo quiero ponerlos acá porque yo sé que se me van a enredar con todo lo demás y se me van a dañar pero si miren esta la conseguí en walmart por 3 dólares 88 centavos si la encuentran agárrenla porque está súper súper bonita miren nomás y luego eso es todo lo que llevo en el compartimento principal acá tiene otro enfrente y allí es donde tenía este aquí metidito así es que tienes esa opción y luego acá atrás como todas las bolsas tienen un zíper yo aquí nomás tengo unos pañuelos estos son de target dollar spot estaban a un dólar y esto los traigo porque ahorita traigo alergia también mi hijo está un poquito malo o cualquier cosa siempre se ofrecen así que esos tengo ahí en la mano y eso es todo lo que llevo acá atrás y así es como está la bolsa por adentro muy muy bonita muy espaciosa y nuevamente como les digo esta es de coach eso es todo por este vídeo si tienen alguna pregunta duda o comentario déjenmelo saber abajito también les voy a dejar en la descripción como pueden encontrar por medio de instagram por si me quieren seguir allí yo allí comparto cosas diarias de lo que nos gusta como familia a mí y para poder formar más una amistad con ustedes y para no ser tan como les diré como una persona tan extraña pero bueno pues nuevamente muchas gracias por estar aquí les mando mucha luz y amor y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan adiós i just wanna hold you i just wanna look into you ¡Gracias!